DETERECIÓN HERMANA Te envié la solicitud Ya te veo, estás al por allá Nosotros andamos extrayendo informaciones Dale pues, te envié la invitación Buenísimo, venga, se fue, excelente Dale, únete ¡Jolemos orejas! ¡Qué alegría! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡El ratón! ¡El ratón! ¡El jaladazo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Un placer Un placer Gracias.